Con motivo del Día de Castilla-La Mancha se ha celebrado un acto institucional en el Palacio de Congresos El Greco, en Toledo, donde se ha hecho entrega de las 11 placas al mérito regional a asociaciones, colectivos, instituciones y empresas. También se ha reconocido la labor de 13 hombres y mujeres que les ha hecho ser hijos predilectos de la región, así como cinco distinciones a hijas e hijos adoptivos de Castilla-La Mancha. Las medallas de oro han recaído en el bailarín Esteban Berlanga, en el pintor a título póstumo Fernando Zobel y en la directora de cine Mabel Lozano, quien ha hablado en representación de todos los premiados. La medalla de plata conmemorativa ha sido para el Cuerpo Nacional de Policía, con motivo de su bicentenario. Los representantes institucionales han querido resaltar los valores y la prosperidad de esta comunidad autónoma. Nos hemos ganado el derecho a gestionar nuestra autoestima, a hacerlo en convivencia y aportando nuestro grano de arena a este maravilloso país. En definitiva, Castilla-La Mancha se ha ganado la posibilidad de que podamos ir con la cabeza bien alta en toda España. Castilla-La Mancha es una tierra maravillosa de personas maravillosas. Una buena muestra de ello son las personas, las entidades, los colectivos, hoy reconocidos en el Día de Castilla-La Mancha. Son el mejor ejemplo, son un estímulo y un espejo donde mirarse. Y no solamente les felicitamos, sino que les damos las gracias por su contribución a hacer una región mejor. Pero sin duda, uno de nuestros principales proyectos es la candidatura de Toledo como ciudad europea, como capital europea de la cultura, para el año 2031. Una apuesta por la participación de toda la sociedad toledana de la ciudad y de la provincia para trabajar con una estrategia a medio y largo plazo y conseguir una gestión cultural a la altura de una ciudad patrimonio de la humanidad. Esta gala conmemorativa ha estado amenizada por las actuaciones de la Academia de Danza Spirit Dance, del mago Adrián Vega y de la cantante Nia Zalén. ¡Gracias!